Hola a todos, bienvenidos a su programa Unidos por la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando o hemos estado en una serie sobre las pequeñas zorras que echan a perder las grandes viñas como nos enseña a cantar de los cantares. Ya hemos visto la envidia, el egoísmo, hemos visto la ira, el rencor, y este día quiero hablarles sobre el orgullo. Me ha tocado estudiar un poquito sobre el orgullo porque es algo que nos afecta a todos en alguna manera. Hay personas que fíjense ustedes que son tan, se creen o se sienten tan humildes que les cuesta eventualmente hasta recibir una bendición. Les cuesta que otros oren por ellos, les cuesta que otros les dé incluso un poquito de ayuda financiera. Les cuesta que las demás gente, que las otras personas se acerquen para tratar de ayudarlos porque son tan humildes que se pasaron a una, cruzaron la línea y se pasaron a una dimensión de orgullo. Eso quiere decir que hay personas que son tan humildes, 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 los más humildes del mundo que se sienten orgullosos de ser humildes. Hay gente que no recibe bendición porque no, porque tiene demasiado orgullo en su corazón. Y otros, por el otro lado, tienen un poquito de altivez. Porque hoy quiero que hablemos del orgullo y de la altivez. Pero el orgullo y la altivez pareciera que fueran los mismos. Algunos, pero son como familiares o uno deriva a lo otro. Porque fíjense ustedes que la gente muy orgullosa puede caer en altivez. Hay gente que es orgullosa y a veces pues no se detecta mucho. Pero hay otros que se sobrepasan y entonces caen en la categoría de altivez. Pero yo quiero que vayamos a ver en la Biblia y además de eso que vayamos a ver algunos ejemplos de la vida de hoy para que podamos entender un poquito de lo que el orgullo significa y cómo el orgullo, fíjense ustedes que nos puede cerrar puertas, que el orgullo nos puede detener un crecimiento. El orgullo nos puede detener de pasar a otros niveles. Porque el orgullo es como un arma, es como una coraza de hierro que nos mantiene sintiéndonos fuertes. Pero que la verdad es que ese hierro que nos tiene atrapados nos hace muy débiles. En vez de sentirnos fuertes nos hace débiles. Hay gente que es tan altiva porque se cree tan fuerte que yo sé que en su espíritu son débiles. Y son personas que pueden quebrantarse en cualquier momento. He conocido en el transcurso de la vida porque ya tengo pues mis añitos de andar en este mundo. Ya pasé los 60 años y tuve una vida secular donde conocí y tuve una carrera muy buena. No quiero presentarme como una persona orgullosa, pero tuve una carrera ascendente, rápida y muy buena. Y eso me permitió conocer en esa pirámide de lo que uno va viendo a sus jefes y después a los jefes de sus jefes. Y uno va avanzando y se va dando cuenta en el camino que hay gente que verdaderamente tiene problemas de orgullo. Porque se siente más de lo que realmente son. Y eso no me pone a mí en una categoría de humilde, ni me pone en una categoría de yo veo a los demás, a los orgullosos como que si fuera más. Para nada, porque Dios me ha enseñado a mí por medio de la palabra de Dios, la administración de su santo espíritu. Y los ejemplos que he visto en la calle, en la vida, incluso en el ministerio, hay personas que tal vez antes de ser pastores, pues no les fue muy bien en su carrera. Y cuando llegaron a ser pastores, algo pasó, se despertó aquel pequeño orgullo que había, que se había sido sembrado cuando eran niños. Y se exacerba y entonces llegan a tener poder y entonces pueden llegar a tratar mal a las ovejas. Por eso la Biblia dice que nosotros no podemos creernos más allá de lo que somos. Yo les voy a dar esa cita en un momentito, pero quiero, para ilustrar un poquito el tema de orgullo, les voy a contar una historia que para mí pensé que esto era una anécdota. Pero principalmente esta es una historia, una historia que sucedió un hombre que iba en su carro, en su auto, en una carretera muy larga, estaba muy orgulloso de su carro. Ven como hay gente que es orgullosa de su carro, hay gente que es orgullosa de su barrio, hay gente que es orgullosa de su apellido, hay gente que es orgullosa de su iglesia. Pues eso tiene una medida y uno debe sentirse orgulloso, pero no puede exacerbarse para no caer en la categoría de altivez. Entonces ahí va el hombre en su carro. Él estaba demasiado orgulloso de su carro, pero como era una carretera larga, el carro le empezó a fallar a tal grado que el carro se detuvo. Y él pues dijo yo este carro lo he tenido por años y yo lo limpio todos los días, yo lo cuido y ahora se me quedó, pero seguramente voy a poderlo arreglar porque yo lo conozco este carro. Y se bajó, abrió lo que llamamos el capó o la parte que cubre la puertecita esa que cubre el motor, lo abrió y empezó a ver y a tocar y a tratar de arreglarlo y se pasó el tiempo y no pudo hacer nada. Ahora, de repente un hombre que venía en la carretera se detuvo y se bajó y le dijo a bueno, le preguntó qué le estaba pasando, le contó que se le quedó el carro y le dijo yo puedo arreglar su carro. No, le dijo si este carro, este carro es mío desde hace años, este carro lo puedo arreglar yo. Así es que con aquel orgullo, verdad? Y el tipo le insistió, le dijo nombre, déjame que te lo arregle. Yo puedo arreglar ese carro. Ah, está bien, pues entonces el hombre se lo arregló, empezó a tocar rapidito, empezó a tocar, vio dónde estaba la falla, lo arregló, cerró, arrancó, todo perfecto. Entonces dijo el hombre, el primer hombre, verdad? El dueño del carro, pero cómo es posible que usted haya podido arreglar ese carro? Si ese carro es mío, me ha acompañado por muchos años y entonces el tipo le dijo, fíjense, tengo que tuve que apuntar el nombre que a veces no se me queda, pero el tipo le dijo, sabe qué es lo que pasa? Que yo soy Félix Wunkel. Félix Wunkel. Y este y quién es usted? Pues quién es Félix Wunkel? Y entonces dijo, pues yo soy el que inventé el motor rotativo que está puesto en tu vehículo. O sea que yo fui el que inventé este tipo de motores como tu carro. Y entonces el hombre, pues se tagó un poquito su orgullo, agarró su carro y se fue. El tema es el hombre que había hecho ese motor no se bajó diciéndole yo soy el gran creador de esto. Simplemente quiso ayudarle. El otro preguntó, pero por el orgullo casi se pierde de que el inventor de ese motor le ayudara a arreglarlo. Siempre hay gente que sabe más que nosotros. Siempre hay gente que conoce más que nosotros de las cosas. Siempre hay gente que tiene más experiencia o no tiene más experiencia, pero sabe más que nosotros. Ese es uno de los problemas que hay ahora en las empresas, por ejemplo, y hasta en las iglesias, que los millennials que son jóvenes, pues los están están trabajando con personas, aunque ya están saliendo toda esta camada. La verdad, mis compañeros, los baby boomers y entonces hay como un hay hay una como rivalidad porque baby boomers creemos que nosotros lo sabemos todo porque hemos vivido. Pues todas las etapas del desarrollo de la industria y no algunos no se dieron cuenta que la industria o sea la revolución industrial se terminó y hay que ahora es la revolución de la tecnología. Y esto los millennials, pues aunque no nacieron necesariamente en ese ambiente, crecieron en él y se han hecho expertos. Entonces hay rivalidad y entonces muchos millennials, muchos perdón, baby boomers ven a los millennials como que si fueran altivos, como que si fueran personas que se creen que todos lo saben y que tal vez no tienen las mismas normas de comportamiento que nosotros. Hay una rivalidad y hay una rivalidad y entonces este grupo se siente orgulloso que que es que es que se tiene más experiencia, que que sabe tratar mejor a las personas y que tienen tal vez mejor educación y eso dicen no, pero es que estos señores ya se ya están obsoletos y además de eso creen que todos se lo saben, pero no aceptan que nosotros podemos ayudar. Y esa rivalidad y esa rivalidad es una lucha de orgullos que no permite que se amalgamen y que puedan trabajar juntos para sacar adelante una visión, una empresa. Bueno, hay excepciones, por supuesto, en como todo en la vida. Ahora, definamos un poquito qué es orgullo, orgullo, según las definiciones mejores que yo encontré, es el exceso de estimación, es el exceso no sólo no de estima, porque nosotros tenemos que tener nuestra autoestima alta, estimarnos. Pero nuestra estimación, es decir, el creer de nosotros, es decir, creer hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales las personas se creen superiores a los demás. Es decir, que tenemos una estimación de nuestros méritos que nos hacen creer que somos superiores a los demás y eso es orgullo. ¿Qué será altivez? Bueno, altivez es un como es un sentimiento de superioridad que hace que la gente vea con menosprecio y separa a las personas para tener una buena relación. La gente altiva tiene malas relaciones públicas. Hay gente que porque tal vez su currículum, un estudio, su experiencia llegaron a tener un puesto, pero se llenaron de altivez. Sus relaciones interpersonales son malísimas y hacen sentir mal a los demás. Y lo que es peor, conozco yo gente que es altiva y disfruta siendo altiva. Disfruta, disfruta y la gente conocía una persona que era tan altiva que cuando le decían que era altivo, que se creía más de lo que realmente era, más orgulloso se sentía. O sea que la gente altiva se siente orgullosa de lo de la falsa, de la falsa realidad. Entonces los altivos y los orgullosos pues tienen algunos problemas que les voy a mencionar. Yo aquí tres versículos bíblicos nos van a decir a nosotros qué pasa con la persona orgullosa, con la persona altiva. En qué se limita y qué problemas podrían llegar a tener ellos mismos, porque aquí no estoy yo para criticar a nadie, porque todos nos hemos pasado eventualmente en nuestro orgullo. Tal vez hemos sido altivos con otras personas. Yo yo sí reconozco cuando he sido altivo con personas y entonces aún aún preparándome para este tema. Yo pienso he sido altivo en esto, en esto y en esto y hay que ver para adentro y hay que reconocerlo y enfrentarlo para matar esos ese zorro o esa zorra pequeña que nos quiere destruir y que no nos deja a nosotros crecer. Veamos algunos versículos de lo que la Biblia dice Romanos 12 3 Romanos 12 3 dice Digo pues por la gracia que me es dadas el apóstol Pablo a cada cual que está entre ustedes que no tenga más alto concepto de sí o de sí mismo que el que debe tener. Que no que no crea que no tenga conceptos mayores a los que a los que debe tener, sino que debe debe ser una persona que es realista con con sí misma. Ok, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque fíjense ustedes que así como en el mundo del trabajo, de los negocios, de los de los de las ciudades, porque hay gente que está tan orgullosa de su ciudad, verdad? Bueno, yo estoy orgulloso de mi ciudad, pero el punto es yo no quiero ser altivo al sentir ese pequeño orgullo de lo que tengo de mi ciudad, pero debo reconocer que no es la mejor. Debo reconocer que hay otras mejores, más grandes, más bonitas, más ordenadas, qué sé yo. Y yo pues reconocer las cosas positivas y buenas que tiene mi ciudad, pero nosotros tenemos que que pensar que en el mundo de los negocios, en el mundo de los barrios, de las ciudades, hay gente altiva y hay gente con demasiado orgullo. Y eso pues se cuela en las iglesias. Por qué? Y porque la iglesia está lleno de personas necesitadas. La mayoría tal vez que ha aceptado a Jesús y que le regalaron la vida eterna, pero que no ha cambiado su vida interna, controlado su alma. Y yo no estoy otra vez aquí para criticar y decir que yo pues ya superé el orgullo y la altivez y pobre los otros humanos, verdad? Que se quedaron atrás. No es eso. Es que yo lo que quiero con todo esto es que ustedes y yo reconozcamos. ¿Hasta dónde llega nuestra altivez? ¿Cómo tratamos a la gente? ¿Saben qué me cuesta a mí? Ir a comer con una persona que se pelea con los meseros. Yo conozco gente que a donde vamos se pelea con los meseros. Si no es porque se tardó un poquito, es porque le pusieron menos sal o porque tal vez estaba la temperatura muy alta o qué sé yo. No, pero hay gente que anda buscando pelea con los meseros. Yo creo que esa es una de las medidas de la altivez y del orgullo que se unen con la ira y se unen con un montón de cosas. Pero a mí me cuesta, me cuesta relacionarme constantemente con personas que tienen mucha altivez. Me cuesta. Entonces la Biblia dice que no tengamos más alto concepto de lo que nosotros verdaderamente somos. Pero quiero decirles otra cosa y leerles aquí en la palabra de Dios. Tres puntos más, tres puntos importantes del orgullo. Del por qué nosotros no debemos ser altivos y nosotros no tenemos que tener falsos orgullos o mayor orgullo del que deberíamos de tener. Orgullo, altivez, orgullo, altivez, tres razones básicas por las cuales no debemos serlo y la Biblia nos advierte de esto. La número uno, Proverbios 21, 4. Miren esto pues. Altivez de ojos y orgullo del corazón. Las dos cosas juntas. Altivez de ojos, porque el altivo ve a la gente despectivamente. Altivez de ojos y orgullo del corazón y pensamiento de impíos son pecado. O sea, el pensamiento de limpio todos sabemos que es pecado, porque el pensamiento de limpio es el que está pensando en robar, en matar a las personas, aunque no sea físicamente. El, 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 el hacer daño a los demás, el de, el, tal vez el adúltero y sabemos quién es un, uno de pensamientos impíos. O sea, que nosotros podemos ver una persona que es adúltera y decir, esa persona es pecadora. Pero fíjense ustedes que la altivez y el orgullo del corazón, la altivez de ojos y el orgullo del corazón, pues también son pecado. De acuerdo, Proverbios 21, 4. Entonces, la primera razón por la que nosotros tenemos que controlar la altivez y el orgullo exacerbado, es porque es pecado delante de Dios. Es pecado. Robar es pecado, mentir es pecado. Altivez y orgullo son pecado. Entonces, por esa razón, es mejor tratar con nuestra alma y buscar que el Espíritu de Dios ponga dominio propio y autocontrol para que nosotros podamos recibir esa, esa unción del Espíritu Santo para que nuestro orgullo y la altivez no se manifiesten, porque es pecado, es pecado. Yo podría venir a hablar porque soy pastor y decir, eso es pecado, eso es pecado, eso es pecado. Pero qué culpa tengo yo? Aquí la Biblia dice que es pecado. Y yo creo que cuando la Biblia dice que es pecado y que no hay que cometer pecado, no es solamente porque ofendemos a Dios. Aunque esa sería la mayor. Yo no quiero estar ofendiendo a Dios. Pero además de eso, es porque a mí me va a hacer bien si Dios llamó pecado al pecado para para que no lo hagamos, porque nos va, porque nos va a hacer daño a nosotros más que a cualquier, a cualquier otra persona. Bueno, entonces la primera razón es porque es pecado, porque es pecado. Pero miren lo que dice Proverbios 16, 18. Esto es la segunda razón. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída está la altivez de espíritu. Entonces la primera razón es porque es pecado. Y la segunda razón es porque el que es altivo es los actos de altivez son los ejercicios previos inmediatamente y previos a la caída. Entonces yo no quiero caer porque al altivo lo Dios lo va a tratar con él y puede llegar a caer. Y no estoy hablando de caer en pecado. Puede ser que por tanto orgullo el Señor le quite un trabajo a alguien o un negocio. Qué terrible es esto o el dinero. Entonces nosotros tenemos que guardarnos de la altivez porque antes de la altivez está la caída. Cuando yo veo gente altiva digo yo, ay Dios santo, que Dios lo proteja. Porque justo antes, inmediatamente, antes de la altivez, perdón, antes de la caída está la altivez. Entonces porque es pecado y porque yo no quiero caer, esa es la razón por la que yo debería controlar mi orgullo y la altivez. Entonces está bien, voy a hablar de mí y tal vez algunos de ustedes que se quieran apuntar en este grupo. Bueno, quiero decirles una cosa. Fíjense, Dios nos dejó tantos ejemplos en la Biblia. Tantos ejemplos y aquí en el libro de Job capítulo 38 nos enseña tantas cosas. Porque pareciera, pareciera como que Job todavía tenía un poquito ahí de orgullo. Que le costó salir de donde estaba. Y el Señor habló del orgullo y el Señor le dio un ejemplo. Con el orgullo del mar, del océano. Fíjense ustedes que a mí me gusta, me encanta ir al mar, ir a la playa, ir a ver. Principalmente aquí en California hay un montón de muayes grandes, bonitos. Ir, ponerme en la punta del muelle y ver el majestuoso mar. Porque cuando yo era joven me encantaba ir al mar. Tuve una época con unos amigos que nos íbamos todos los fines de semana a la playa. No teníamos casa en la playa, pero íbamos todos los fines de semana. Algunos amigos tenían sus casas ahí y nosotros hubiera o no hubiera. Nosotros íbamos aunque tuviéramos que regresar el fin de semana. Me encanta. Entonces me gusta pararme ahí y ver la majestuosidad del mar. Me gustaba meterme al mar y siempre pensé que el mar pues había que respetarlo. Y que no había que estar jugando con él. A no ser que nosotros supiéramos bastante lo que estábamos haciendo. Porque vi muchas cosas que no quiero traer a colación. Pero bueno, también algunas olas me revolcaron. Cuando yo me hice cristiano y empecé a ver la majestuosidad del mar, porque como a mí me gusta el mar. Cada vez que la Biblia habla del mar, pienso yo, bueno, llegué a una conclusión. No quiero hacerlo más largo, pero llegué a una conclusión que el mar es una potestad. La Biblia dice que en allá, en el último, en los últimos ya juicios que van a ver, el mar va a entregar a sus muertos. Eso quiere decir que el mar tiene envuelto a un montón. No, es como que fuera una región. No es el Seol. Tal vez puede tener entradas al Seol. Seol quiere decir la región de los muertos. Y la Biblia habla que el Seol está abajo. El Hades. No es el infierno. Es la región de los muertos. Y pareciera como que el mar tiene entradas. Tiene entrada ahí. Porque miren, le voy a leer, pues 38.8. Dice, ¿Quién encerró con puertas el mar? Porque yo cuando veo el mar, cuando vienen las grandes olas y se van a salir, hermano, a mí sí me, pues, había que aprender a tratar con ellas, ¿verdad? Meterse abajo. Si no es muy alta, dejarla pasar por aquí. Cuando son muy altas, si hay que meterse abajo y dejar que pasen. Pero bueno, ese no es el punto, ni es una clase de natación en el mar. Pero miren lo que dice el Señor. Porque el Señor le puso límites al mar. ¿Quién encerró con puertas al mar? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. O sea que el mar como que tenía cierta autonomía. Verso 9. Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Verso 10. Y establecí sobre él mi decreto. Le puse puertas y cerrojo. Y dije, hasta aquí llegas y no pasarás delante. Y ahí parará el orgullo de tus olas. Yo creo que el mar tiene un poquito más de fuerza que nosotros. Y el Señor nos está enseñando. Le enseñó a Job. Que el mar tiene orgullo. Y que el Señor. Y que el orgullo son sus olas que revientan y hacen ruido. Y se mueven hacia afuera. Y que el Señor le puso límites y le dijo, no pasarás de aquí. Y le quitó el orgullo al mar. Entonces, ese es un ejemplo. Tal vez para Job. Que el Señor le tuvo que quitar el orgullo. Para que pudiera salir de ahí. No sé si era porque él era el hombre más famoso del oriente. Era perfecto. Era perfecto, dice la Biblia. Eso dice la Biblia. Y además de eso, era el hombre más rico del oriente. Y perdió todo. Perdió la familia, la salud. Perdió su hacienda, su patrimonio. Tal vez. El orgullo era uno de sus peores enemigos. Fíjense. Porque yo no le veo muchos defectos a Job. Pero tal vez el orgullo. Y le tuvo que decir. Yo al mar le quité el orgullo. A ti. Tal vez le está diciendo. A ti te estoy quitando el orgullo. Yo espero que ustedes y yo. Pues que el Señor. Nos ayude. Nos revele. Por medio de su Santo Espíritu. Para que podamos controlar el orgullo y la altivez. Tú que tal vez te has sentido altivo. Últimamente. O que has sido altivo en la vida. Es importante que dejes que el Señor con su Santo Espíritu ponga humildad en tu corazón. Pero no la humildad que habla. La humildad que se siente. Y que se muestra. Y se muestra. Bueno. La tercera razón. Porque la primera es el pecado. La segunda es porque. Es peligroso. Puede caer alguien. Ya sea en pecado. O en. Qué sé yo. Como le pasó. No le deseo a nadie esto. Pero como a Job que le trataron el orgullo. Quitándole cosas materiales. Levítico 26.19. Y aquí voy a quedarme. Que es la tercera razón. Dice y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo y haré vuestro cielo como hierro y vuestra tierra como bronce. ¿Cómo así la tierra el cielo como hierro? Yo no quiero que se me cierre el cielo y sentir que cuando toco las puertas del cielo lo que toco es hierro. Yo quiero que las ventanas de los cielos se abran para mí. Las puertas de los cielos. Pues yo quiero encontrar gracia delante de Dios. Pero si voy a encontrar una puerta de hierro. Allá arriba. Lo peor es que hay algunos que se pelean con Dios. Se ponen orgullosos y altivos delante de Dios. Acabo de ver una entrevista muy buena de una persona famosa. Y que tan linda que iba la entrevista. Y al final. Pues dice que cuando le habló a Dios. Lo insultó. Y dije yo ¿Cómo se atreve? Es demasiado altivez. La fama trae mucho, mucha altivez. El poder trae altivez. El dinero trae altivez. Hay que tener cuidado. No hay que dejar que nos maneje con orgullo y altivez. El poder. Y el dinero. Y la fama. Nosotros tenemos que controlarlo por medio del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo gobierne en nuestro espíritu. Nuestro espíritu doblegar. En nuestra alma. El orgullo. Pero eso es en el cielo. Entonces viene gente y se pelea con Dios. Ah pues como Dios no me hizo caso. Entonces trata de. De con sus propias fuerzas. No. Mis propias fuerzas. Yo me gano el dinero con el sudor de mi frente. Bueno. Esa era una maldición que le pusieron a Adán. Yo lo que quiero es que Dios me dé sabiduría. Para poder ganar dinero cuando estoy trabajando. ¿Qué? Y eso te lo aconsejo a ti. Pero entonces dice que el cielo se pone como hierro. Y la tierra como bronce. ¿Y el bronce qué significa en la Biblia? Oh el bronce significa juicio. Entonces como que si la tierra. Ni en lo espiritual. Ni en lo material literal. En la tierra. Se nos cerra. Es cuando se le cerró todo a la gente. Se le cerró el cielo. Y le cuesta comunicarse con Dios. Y se le cerró la tierra. Se le cerraron las puertas. Pareciera que fuera un juicio. Nada le sale. ¿Y por qué es? Ah pues. Puede ser por muchas razones. Pero aquí. Nos están dando un gran consejo. La palabra de Dios. Que es el orgullo. Es el orgullo. El que hace que se cierran las puertas del cielo. Y se cierran las puertas en la tierra. Porque una persona orgullosa y altiva. Se le cierran las puertas. Se le cierran las puertas. La gente dice. Yo no. Con este no quiero hacer nada. Si es un altivo. Y van cerrándose las puertas. Entonces. Yo quiero controlar el orgullo. Controlar. Controlar la altiveza en mi vida. Primero. Porque ofende a Dios. Es pecado. Número dos. Porque yo no quiero caer. Yo no quiero fracasar. Muchos fracasos hay en nuestras vidas. Porque hay otro. Entonces. Es pecado. Yo no quiero caer. No quiero fracasar. Y mucho menos caer en pecado. Y tercero. Yo no quiero que se me cierren puertas. Ni en el cielo. Ni en la tierra. Por eso la Biblia dice. Que el Señor crecía en gracia. Para con Él. Para con Dios. Y para con los hombres. Eso es. Cielos abiertos. En la tierra. Puertas abiertas. ¿Quieres puertas abiertas? Controla tu orgullo. Y controla la altivez. Déjame orar por ti. Padre. Te damos gracias. Este día. Maravilloso. Te rogamos que por favor. Con tu santo espíritu. Traiga su humildad a mi corazón. Trae humildad al corazón. De mis hermanos y hermanas. Que nos escuchan. Por favor Señor. No permitas que la altivez. Y el orgullo. Destruyan nuestra vida. Nos cierren puertas en los cielos. Y nos cierren puertas en la tierra. No lo permita Señor. Ayúdame. En mi corazón. Y en mi ojo. Para no ser orgulloso. Y no ser altivo. Gracias Señor. Te amo con todo mi corazón. Te amo con todo mi corazón. Y te agradezco. Porque yo sé que tú vas a ayudarme Señor. Con esta situación. Gracias Señor. Yo los invito a que nos sigan con estos estudios. Y que lo compartan. Y que nos manden un mensaje. Que le den like a nuestras páginas. Se suscriban a nuestros canales de YouTube. Simplemente porque esto nos va a ayudar a nosotros a llegar a los confines de la tierra. Porque muchos necesitan escuchar esta palabra. Y yo creo que si tú la estás escuchando y es de bendición. Es importante que la compartas. Es algo que yo te pido. Pero lo que más quiero en la vida. Es que tú seas bendecido y bendecida. Lo que más quiero este día. Es que tú salgas bendecida y bendecido. Por el mismo Dios. Por el Padre, por el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en la próxima.